Y le hace uno que yo me voy a querer Y lo que te hace que tú me vas a ver Cuéntale que beso mejor que él, oye cuéntale Ay cuéntale Cuéntale que yo te como toa Calentita y mojao como sopa Con mi lengua yo te quito la ropa Solo dame el lugar y la hora Me encanta cuando tú te pones freaky Salvaje conmigo te pones kinky Dame la botella de whisky Mami danza, danza like kiki Dile a tu novio yo mejor que él Dile a que esta noche tú me vas a ver Cuéntale que beso mejor que él, oye cuéntale Ay cuéntale Dile a tu novio yo mejor que él Dile a que esta noche tú me vas a ver Cuéntale que beso mejor que él, oye cuéntale Ay cuéntale Bótalo, bótalo, bótalo Déjalo, déjalo, déjalo Bótalo, bótalo, bótalo Déjalo, déjalo, déjalo Suel, suéltalo en banda Esa noche tú y yo nos vamos de parada